En tan solo 13 años hemos hecho lo que muchas firmas de abogados tardan en hacer décadas o generaciones para lograrlo. Un grupo de abogados robusto, posicionar una marca de servicios legales y sobresalir en el tradicional sector jurídico. Mi nombre es Nicolás Albiar, yo soy abogado, soy el director general de Afirma Legal. Mi pasión por el mundo legal y por el mundo del derecho nació desde muy pequeño, más o menos hacia los 15, 16 años, dándome cuenta como de las injusticias y las diferencias sociales que se viven en Bogotá y en Colombia en general. Vemos que esa diferencia tan marcada del desequilibrio económico y social me incentivó a estudiar algo con lo cual sí pudiera aportar un poco a la sociedad y creo que una herramienta fundamental para ajustar un poco la riqueza y el orden social es el derecho. Para llegar a crear Afirma Legal creo que han pasado muchos caminos, han pasado mucha agua por debajo del puente, como dice un gran amigo. Pues yo comencé estudiando en la Universidad de La Sabana, estudié becado, trabajando en la universidad, nunca pagué nada durante la universidad para acceder a mis estudios universitarios. Después me especialicé en Derecho de los Negocios Internacionales en la Universidad de Los Andes, también digamos sin el apoyo de nadie, yo siempre financiando mis estudios y también después comencé a estudiar una maestría en Derecho Privado también en la Universidad de Los Andes y posteriormente me estoy, actualmente más bien estoy especializándome en Derecho Penal en la Universidad del Rosario. Para lograr consolidar Afirma pues fueron muchos aprendizajes, creé varias firmas de abogados en los años anteriores. En su momento pensé que el emprendimiento en el sector legal era algo posible. Yo vi la profesión del Derecho no como una carrera, como un trabajo de un profesional independiente, sino como una forma de emprender y de hacer empresa. Por esa razón desde el primer momento creé un producto legal que se llamaba Asistencia Legal Empresarial Permanente y salí a comercializarlo. Era un producto que reunía todas las necesidades jurídicas de una empresa en un solo paquete de servicios y toqué muchas puertas. Visité muchos clientes en toda Colombia, más que un abogado en su momento parecía un vendedor puerta a puerta, hacía llamadas, todo el día de 500 llamadas me atendía una sola persona, los tenía que esperar todo el día y realmente tengo anécdotas muy jocosas de ese tiempo donde los clientes cansados de verme sentado esperándolos los obligaba a atenderme y así conocía a varios de los empresarios más importantes del país quienes me dieron una oportunidad y logré con el paso de los años establecer una firma de abogados con diferentes áreas de práctica, diferentes abogados, diferentes especialidades y hoy por hoy a firma legal es el cúmulo de todas esas experiencias comercializando servicios legales, prestando servicios como abogado, que más que abogado realmente pienso que debo ser un amigo, alguien cercano para los empresarios y para las compañías que asesoramos y también administrando una empresa prestadora de servicios legales. Emprender en el derecho no es nada fácil ni en ningún sector de la economía es fácil, en Colombia somos muy recursivos realmente y eso fue lo que yo hice, yo creo que fue una reacción a la necesidad de su momento, yo salí a buscar trabajo como cualquier otro abogado y me encontré con una realidad laboral pues bastante impactante, para ese momento obviamente yo venía de una familia donde yo era el sostén de mi familia económicamente durante la universidad y recién graduado y los salarios pues realmente que ofrecen en Colombia para una persona recién graduada pues son ínfimos, no alcanzan a cubrir realmente las necesidades ni de una familia ni de una persona sola y pues dada la creatividad y la recursividad de los colombianos yo comencé a ofrecer los servicios legales como un producto, ofreciéndoselo de puerta a puerta a empresa, sacando reuniones, haciendo llamadas, concretando citas y en una de esas citas por ejemplo recuerdo muy bien que iba con tanto afán que en el camino en un transmilenio se me rompió la suela del zapato, iba a encontrarme con el gerente de una empresa que fabrica chocolates en el sur de Bogotá, una empresa muy reconocida y llegué sin suela a la reunión realmente, el gerente que tenía una moto muy 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 bonita, una ducati super motar en ese momento, me vio cuando él se estaba bajando de la moto y me dijo oiga lo atracaron, que le pasó, le dije no pues tenía que venir a encontrarme con usted porque usted se iba a ir y era la única oportunidad que yo tenía que yo tenía para concretar el negocio y en esa en ese afán de comercializar servicios legales me pasaron demasiadas cosas, en otra ocasión en esas situaciones duras de un empresario alguien puso una demanda y me embargaron el carro en el que iba la reunión pero me lo embargaron en plena reunión con un cliente y lo que hizo el empresario que me estaba atendiendo el gerente de la empresa fue apoyarme, me dijo bueno vamos para adelante venga le doy el contrato sigamos el negocio y realmente esas anécdotas contrarias a ser desmotivantes fueron anécdotas que me fortalecieron y con el paso de los años aunque muchos no lo creyeron y me decían cómo va a montar una firma de abogados con 22 años hoy por hoy somos más de 35 abogados 35 miembros en la firma y hemos llevado casos muy representativos por ejemplo en casos de competencia leal entre empresas muy reconocidas hemos llevado los litigios de las plataformas de transporte contra los taxistas los hemos sacado adelante en diferentes instancias procesales llevamos procesos en muchas áreas del derecho y hoy por hoy somos una firma reconocida y unos abogados reconocidos en el mundo legal en colombia después de todo el camino que hemos recorrido a firma legal tiene unos pilares fundamentales que es el profesionalismo la perfección técnico jurídica yo creo que más que nada es el trabajo de trabajar incansablemente y la perseverancia el que persevera alcanza como dicen por ahí y la constancia vence lo que la dicha no alcanza también es un dicho muy coloquial pero esa es nuestra filosofía trabajar y trabajar hasta lograr los objetivos la proyección de la firma legal entonces para este año es lograr una planta de personal de más de 50 miembros lograr una facturación de cerca de un millón y medio de dólares y posicionar nuestra nueva marca nuestra nueva marca firma legal como un proveedor de servicios legales en el mercado colombiano bueno mis consejos para los futuros abogados que quieren emprender en el sector legal en el mercado legal que se preparen porque las situaciones que se ven en las series en las películas en la ciencia ficción respecto de los abogados si ocurren en la vida real por eso creo que uno de los valores más importantes es la resiliencia volver a superar todos los obstáculos y todas las caídas que uno pueda tener en el día a día la persistencia porque es una batalla todos los días bastante fuerte y el trabajo duro alistarse para trabajar muchas horas en el día en el día a día